Hola que tal amigos como están? Espero que estén muy bien el día de hoy que es jueves 22 de agosto según mi reloj Espero que estén muy bien el día de hoy Yo creía que ya era viernes al despertar pero no, aún falta otro día Y me comenta Gaby que también ella tiene un día, bueno no también, ella si tiene un día estresante, un día complicado Pero ya le falta menos a ella Según tenemos entendido el otro viernes, o sea no mañana, el siguiente viernes ya ella nada más irá al hospital por su papel de incapacidad A las 3 de la tarde me parece, entonces yo saliendo de aquí voy por ella a la casa, vamos al hospital, le entrega su papeleo, le entrega a su trabajo y ya está libre Se supone, se supone Por lo tanto nada más le quedaría una semana más de trabajo antes de la incapacidad Entonces ella tiene que aguantarse fuerte todavía Por lo tanto, pues yo estoy aquí tranquilo, la siguiente semana ya iré a dejarla al trabajo en las mañanitas Y por ella cuando salga, para que ya no esté subiéndose al transporte público Porque pues el otro carro definitivamente no estará por ahora Lo que me recuerda que tengo que marcarle la siguiente semana A ver que pues esta, pues para que no, que le voy a decir ¿Cómo vas? Pues no, me va a decir que no Entonces ya la siguiente, pues mínimo presión así, así vamos ¿no? O quizá, o quizá simplemente le regale un arroz O quizá le puedo marcar mañana para preguntarle si lo pudieron revisar, si encontraron la falla O cómo van Yo creo que sí mañana Voy a estar presionando un poco más seguido ahora Para no dejarlo tanto de una semana No, ahora sí, vámonos más pesados para que entienda de que ya lleva dos meses ahí el carrito ¿No? Ya Por lo pronto, pues no ella regresó hoy No está acá, se fue al campo a sacar O sea, no al campo donde hay pastitos Sino campo le decimos al exterior Salir al campo es salir a las calles a buscar las notas, ¿no? Las entrevistas, imágenes y todo ese rollo, ¿no? Se fue con Esteban Por lo pronto, pues nos quedamos nosotros aquí Esperamos a que llegue para, pues, platicar con él y ver Que nos cuente de sus vacaciones De pronto, pues, hagamos nuestra chamba de todos los días Acompáñenme, amigos Bueno, es hora de irnos a la casa Por fin, es hora de la comida Hoy yo creo que comemos la pastita que quedó el día de ayer Porque, pues, no comí yo eso Y, pues, el calor está considerable Son las 3.05 Hoy salimos temprano Pero hay que regresar también temprano Porque ayer que me tardé en regresar Ya me llamaron la atención De que, pues, no esté llegando tan tarde De miedo de comida Porque, pues, doy un mal ejemplo Y no sé qué tantas cosas, ¿no? Pero bueno Hoy este de... Hoy puede ser un buen día Ya estamos ya a mitad de la jornada del jueves Entonces, vamos por buen camino Ojalá que no haya problemas Y, pues, a seguir así con la jornada ¿Ya te pega el aire? ¿Ahorita es fresco? ¿Ahorita es fresco? Bueno, amigos Son las 8 de la noche Ya terminamos Entonces, estamos tranquilos, relajados Como el mango, ¿no? Relajado, relajado, relajado Pues, el topic de hoy El tema del día de hoy Para conversación Hagamos como que somos amigos, ¿no? Como que, fíjense que Desde los 14 años Que aprendí a A que podía tener Como un tipo diario Un blog En internet Empezar a escribir cosas Como que tenía en mente, ¿no? Y me empezó a gustar Esta parte en la que podía Desahogarme Y poder platicar Con Pues, con amigos Imaginarios Por así decirlo, ¿no? O sea, no No como un niño pequeño Sino más bien Como contarle algo A alguien Como si fuera Mi amigo muy íntimo, ¿no? Y poder contarle cosas Obviamente en internet, ¿no? Donde, pues, no es nada Privado Las cosas Son públicas Pero a la vez También siento que es privado Porque no está dentro De mi círculo O sea, no lo estoy contando Alguien cercano a mí Alguien que conozca Mis amistades Mis cosas en común Y cosas así Por eso me gusta mucho Lesahogarme en internet Con el blog En Blogspot Con Twitter, por ejemplo En Facebook no tanto Porque ahí sí me conocen Y ahorita con estos videos De YouTube Entonces Pues déjenme contarles algo Algo breve Para Para que podamos Conocernos, ¿no? O sea, tal vez No los conozco a ustedes Y tampoco ustedes Me conozcan a mí, ¿no? Pero, pues, les quiero Dejar algo también En el tema de De hoy, por ejemplo Se me vino a la cabeza Los viajes Me acordé Que hace un par de años Sacamos el pasaporte Fuimos a A la capital Eh Gaby Gaby y yo Y sacamos el pasaporte Por diez años Pero Entonces ahí lo tenemos Y no lo hemos podido usar Porque, pues, después Estuvo lo de la pandemia Y estuvo Unos gastos Y, pues, no se pudo, ¿no? Pero ahí tenemos El pasaporte Esperamos Que se pueda usar Antes de que De que venza Y a ver ¿Qué podemos hacer Con ese pasaporte? Nos gusta Nos gusta viajar Bueno, me gusta Me gusta mucho a mí Y yo se lo Se lo pegué a ella, ¿no? Que también le gusta Viajar conmigo Y hemos tenido aventuras Desafortunadamente Fue 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 antes de que yo Empecé a hacer videos Entonces Hubiera estado muy padre Poder hacer un blogging Con Con Nuestros viajes Tengo creo que videos Y cosas así Pero no tanto Como 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 ahorita, ¿no? Que hubiera estado muy bueno Tener una narrativa Y poder explicar bien Como Nuestra ruta, ¿no? Porque si Viajamos Considerablemente Durante un Un par de años Un poco más, ¿no? Pero sí Y Y pues ahorita Estamos detenidos No hemos viajado Nomás viajamos Con mi hermano En marzo Abril Creo que me parece Y eso sí Está documentado ¿O no? Pero Pues vamos a ver Qué aventuras luego Podemos tener, ¿no? También Se me pasa por la cabeza De que podría continuar Con este video diario Otro año quizá Depende mucho del ritmo, ¿no? Ahorita hay días En que sí Me siento cansado Un poquito, ¿no? No es tanto el agotamiento Sino simplemente De que a veces quisiera Llegar a dormir Pero digo No tengo que editar el video Porque es una meta Que yo mismo me puse Pues yo mismo Quise hacer este video diario Un video diario Todos los días Durante este año Y me fue funcionando bien Ya vamos en finales de agosto Significa que ya Ocho meses De hacer videos Según lo que veo en la lista Son como 220 videos En los que llevo Así que serían 365 Al finalizar el año Entonces Pues lo quiero continuar ¿No? Y me gusta tener Este tipo de recuerditos Ahí también Imagínense con el bebecito ¿No? Sus primeras cosas Del bebé ¿No? Y también mías Como padre primerizo Me emociona mucho Esa parte Pero pues Ya estamos próximos Ya estamos próximos Ya diría yo que Un mes quizá Ya sería mucho O no sé Pero bueno Pues ya Ya es jueves Ya terminamos el jueves Entonces Un día más Y ya Vamos a casa A descansar un rato Así que Terminemos la jornada Del día de hoy Listo Es hora de irnos Miren Ahora nada más Dice mega Hoy sí Les voy a mostrar Este Un poco De cómo Está quedando Aquí Ya no tenemos De este lado El chequeador Ahora está De este lado Gracias Gracias Vámonos Es de este lado Ahora Es hora de irnos Y ya terminó Una jornada más Ya terminamos El jueves Ahora sí Ya mañana Viernes Y a descansar Amigos Vamos a casa Que Gaby Ya hizo una cena Muy rica Haga sus apuestas A ver qué vamos a cenar El día de hoy O déjenme sugerencias A ver qué más Se puede cenar A ver si lo intentamos Ya llevamos un rato Sin tomar café Y refresco Nada de azúcar Es bueno Sí estamos tomando azúcar De otras formas Pero no en refresco Y no en café Y sí siento Como que mi pancita Ya se desinflamó Un poco Ya no está tan así Súper inflamada Y ya sé que sí se me antoja Un cafecito Así Rico para cenar O una coquita Para acompañar Algunas Algunas comidas Pero pues no Hay que ser fuertes Todavía A ver si no Se me escapa Por ahí Por ahí Un traguito De un refresquito O algo Porque ganas Pues sí hay Pero pues hay que ser fuertes Hay que resistir Hay que resistir No 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video